hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta se trata del homenaje a jules bianchi bueno como ustedes saben en el gran premio de hungría a todos los pilotos en en cada uno de sus autos todos los pilotos en sus autos van a llevar el mensaje sea o jules quien recordemos falleció recientemente después de estar nueve meses en coma desde su accidente en el año pasado en el gran premio de japón en suzuka les reitero todos los pilotos en el gran premio de hungría van a llevar en sus monoplazas el mensaje este mensaje que usted está viendo en pantalla ahora que dice sea o jules racing united you will always race with youth siempre correrás con nosotros como dice como dice uno de los mensajes así que espero que sea esto muy emotivo y espero que sé y espero que para el resto de la temporada puedan llevar este mensaje bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao